La invitación es, entra a tu cuarto, cierra la puerta y habla con tu padre que está allí. Creo que esa relación es la que causa la diferencia, no es solo llegar a un lugar para estar con Dios. Aprovecha estos días inclusive para ir a visitar al Santísimo en la capillita, en la parroquia. Aprovechalo, es un momento de oro absoluto. Pero recuerda que finalmente vas con tu padre. Y la mejor oración, más que larga o corta, es sincera. Aunque no tenga palabras, si tu oración es sincera, será perfectamente escuchada. Dios sabe lo que necesitamos antes de pedírselo, pero pídeselo o aprende a pedírselo. La mejor oración es con tu padre que siempre va a estar ahí. Tu padre está allí, solas contigo.